Muy buenas noches querido auditorio de Perfil Veracruz, pues ya nos encontramos el día de hoy con la maestra Claudia Tello, una de las fundadoras de Morena en el estado de Veracruz y una mujer que ha trabajado mucho por este movimiento y pues yo más que emocionado de poder tenerla aquí a mi lado. Muchísimas gracias maestra. Gracias. Maestra, pues coméntenos, ¿quién es Claudia Tello? Pues Claudia Tello es la mujer que aquí en Veracruz fui delegada del Distrito 8 Jalapa Rural en el 2013 y consejera nacional. Entonces me ha dado la posibilidad de caminar en 22, 23 municipios hoy que conforman este distrito y haber sido dos veces diputada por él. El día de hoy estamos como candidata al Senado de la República en la primera fórmula por el partido de Morena, el partido del trabajo, el partido verde y bueno, aquí estamos. Usted es maestra de profesión. Así es, yo estudié en la normal Suárez Trujillo, hice la licenciatura en Sociología y estos dos estudios me dieron la posibilidad de estar precisamente al frente de un grupo. 31 años en telesecundaria, de los cuales nueve fueron de asesoría técnico-pedagógica y en este caminar de 31 años les puedo decir que, pues, un trabajo bueno con los alumnos, buenos resultados en carrera magisterial y hemos avanzado en el tema de conocer una serie de temas educativos, pero también sociales, políticos, con un estudio doctoral. ¿Alguna vez pensó usted, voy a dedicarme a la política siendo maestra o estudiando para maestra? Bueno, yo, luchadora social desde muy joven, pero nunca me imaginé ni ser diputada, mucho menos senadora. Soy una maestra como cualquier otra mujer que tiene esta profesión y que le gusta entregar su vida a los jóvenes, a los niños de nuestro país, dando y promoviendo la construcción de los conocimientos. Y bueno, aquí estamos el día de hoy y creo que desde otro rubro, desde otro momento, en otro nivel, podemos también seguir trabajando por el bienestar de la población y sobre todo de los jóvenes y los niños de México. Hay una frase que se hizo presente en el día del trabajo, en este desfile, que decía que un maestro luchando también está enseñando. ¿Es cierta esta frase? Es muy cierta, un maestro luchando, pero una lucha real como la que vimos en contra de la reforma educativa, en donde los maestros de Veracruz nos levantamos en contra de esta reforma, que no era una reforma en el tema de los programas o planes de estudio, era en relación a lo laboral. Es decir, querían privatizar la educación. Y es algo que los maestros no podemos olvidar. Yo siempre les digo a mis compañeros, recuerden quiénes fueron los que quisieron privatizar, ponernos que a través de un examen pudiéramos los maestros quedarnos o no en nuestra plaza. Y aparte, conociendo todas las corruptelas que existían en relación a la venta de plazas, a la entrega solamente a sus familiares, al subirlos de nivel económico para solamente los cercanos, no para toda la base. Hoy el planteamiento es diferente. Ya ustedes saben que un maestro puede tener un nivel en relación a los estudios que tiene, a los años de servicio. Y en ese escalafón puede entonces solicitar sus cambios y llegar a los lugares que más le convengan. Pero sin pasar, ni por los intereses de otros compañeros, ni tampoco por su antigüedad o los años de servicio que tenga. ¿En qué momento dice Claudia Tello, voy a dedicarme a la política? ¿En qué momento la carrera magisterial dice, voy a luchar por las causas sociales? Pues fue cuando sabemos que Peña Nieto saca 12 reformas, que era la privatización de nuestra riqueza y entre ellas la privatización de la educación. Dijimos, basta, no se puede. Y a nivel nacional los maestros nos lanzamos a luchar por quitar esta reforma. Ustedes saben que no lo logramos, que fue hasta que Andrés Manuel López Obrador en el 2018 llega a la presidencia y ya como diputada, todos los diputados de Morena, del PT, votamos en contra de esta mal llamada reforma educativa. Salimos avantes y hoy los maestros están más tranquilos. Fíjense que algo tengo que decir. En los 31 años de servicio, nunca, en verdad nunca, vi un aumento mayor al 4.2, al 4.3. Sin embargo, en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 8% lo tuvimos de aumento. Pero no solamente eso, también ya ustedes saben que en estos días anteriores tenemos ya la posibilidad de que la jubilación se realice con el 100% del sueldo con el que terminamos nuestro último día. Algo grandioso para nosotros porque había maestros de 80 años, de 70 años que no se querían jubilar precisamente porque nos quitaban el 60% de nuestro ingreso. Entonces, pues, ¿quién quería salir a vivir pobreza después de haber entregado toda su vida en el magisterio? Hoy tenemos con PT, con Morena y con el Partido Verde, ya la posibilidad de jubilarnos con el 100%, algo que en verdad para mí es muy, muy importante. No solamente eso, Javier, pues también luchamos por que los programas sociales fueran para todos, como por ejemplo, pues el de adulto mayor, teniendo solamente su credencial de elector y la edad, con eso podía tener su programa. Ya hoy está elevado a rango constitucional, nadie lo puede quitar, es un derecho, pero también de la misma manera tenemos que seguir buscando que los demás programas sean un derecho, que estén en la Constitución y nadie los quite. Y quiero hacer también aquí la reflexión a quienes nos ven y nos escuchan para decirles que el cambio social, económico y político de México no se hace de un día a otro. Este va paulatinamente. Y sobre todo, tenemos que aplaudir que ha sido un cambio pacífico y que vamos a seguir trabajando para que los derechos de los ciudadanos en verdad los tengan desde el tema de la alimentación, de la escuela, de la salud, de medicinas. Es decir, necesitamos continuar con este proyecto y necesitamos que el 2 de junio la población salga a votar decidida, desde muy temprano, a llenar las urnas por Morena, PT, Partido Verde. ¿Cuántos años militando en Morena? Pues desde el 2013. Desde el 2013. Y en ese recorrido, la carrera política, ¿cuál ha sido? Porque, bueno, yo recuerdo que la he visto siempre en las colonias, en los municipios y de casa por casa. Ha sido un trabajo maratónico. Cuando la elección de 2018 nos encontramos en Totutla, en la comunidad más alejada de Totutla, ahí estuvimos caminando. Fuimos a todas las casas, en el casa por casa, encontramos a una jovencita. Eso no se me olvida, esa anécdota se la voy a platicar. Me acuerdo que abrí, me tocamos la puerta, sale una jovencita, mucha pobreza en el lugar, y nos dijo, es que a mí no me han ayudado. Todavía se puso el brazo aquí, la mano en la cinta, y dijo, es que a mí nadie me ha ayudado. Y soy madre soltera. Y le dije, ¿pero tienes papás? Sí. ¿Cuántos años tiene tus papis? ¿Ya tienen su programa? No, pues que sí. ¿Y tu abuelita? No, pues que también. Te digo, mira, efectivamente todavía falta por hacer, pero estamos iniciando, y todo el dinero que antes se robaban y se llevaban para comprarse yates, casas, aviones, y todo lo que ustedes ya conocen, el día de hoy ese dinero está llegando al pueblo. Es decir, vamos a esperar un poco más, porque todavía los beneficios tienen que ir ampliándose. Y esta muchacha nos hizo varias preguntas. ¿Te acordabas, Javier? Sí, lo recuerdo. Quedamos de regresar, volvimos a ir a verla. Y, bueno, ese es el trabajo de convencimiento que tenemos que realizar y que hacemos con nuestro periódico de regeneración, el cual trae información de todo lo que pasa a nivel nacional y lo que tenemos aquí también en el Estado. Pues ese trabajo la ha llevado el día de hoy a poder pronto ser senadora de Veracruz y así lo decide la votación. ¿Cómo se siente, Claudio Tello, de este compromiso? Porque es un compromiso con las y los veracruzanos. Es un compromiso muy grande. Tú sabes que soy una mujer que me gusta trabajar. Lo han visto, a mí me lo refieren. Andas por todos lados, no te cansas, ¿cómo le haces? ¿En dónde cargas la pila, etcétera? Yo creo que es el amor que le tenemos al pueblo. Como te decía, luchadora social desde joven, no me imaginé ver los cambios tan radicales y tan drásticos a favor del pueblo como que el día de hoy tengamos jóvenes construyendo el futuro, que tengamos becas, universidades Benito Juárez, que los adultos mayores tengan dinero seguro para poder comer y solventar sus necesidades. Entonces, todo eso a mí me llena, la verdad. Todo mi corazón, mi cariño para toda la gente. Hay que continuar. Este país nos lo habían dejado totalmente devastado. Entonces, tengan la esperanza. Vamos a seguir avanzando. En el tema de seguridad en Veracruz, los que vivimos antes del 2018, teníamos miedos de salir a las calles. Hoy ya no sucede. Hoy las cosas están más tranquilas. Todavía hay temas que se están arreglando, dijera nuestra querida Rocío Nale, pero que aseguren que las cosas en el Estado van a estar día a día. Con Morena, mucho mejor. ¿Cómo se siente que la mayoría de las que van para un cargo de elección popular son mujeres? Ahí está Rocío Nale. Me siento muy bien. En verdad que me siento muy orgullosa. Primero porque la diputación del 2018 al 21 me tocó estar con Andrés Manuel López Obrador. Acompañarlo para mí ha sido una situación de mucho orgullo. Después, en estos otros tres últimos años, ya con un poco más de experiencia en el tema legislativo, tengo varias iniciativas presentadas, pero también aprobadas. Yo les invito a que las revisen. Tienen que ver con los derechos humanos, con el tema de los derechos de la mujer, de los niños, etc. No le crean a los mentirosos. Yo insisto. Miren, hay ahorita en esta campaña, creo que es la peor campaña que he visto, en contra de una mujer. Para mí, que solamente mentiras, engaño, difamación, es lo que saben ellos hacer, porque no traen propuestas, y porque ese partido de una sola familia, porque fíjense, es una sola familia. A la gubernatura, Yunes. A la senaduría, Yunes. El papá, suplente, Yunes. La primera fórmula de pluri, del PRI, Yunes. Y la primera, de el PAN, de la lista de pluris, Yunes. ¿Qué más quieren? ¿Creen ustedes que una familia, va a defender los intereses de la población? Además, tenemos la fortaleza de conocerlos, y saber todo lo que hicieron, en contra, no solamente de Veracruz, sino de todo México. Así que, dejémonos de engañar, y de escuchar esas cosas, que andan diciendo, y que andan queriendo confundir a la gente. El pueblo de Veracruz, ya decidió, y decidió, por el cambio, por la transformación, porque Rocío Nález, será nuestra gobernadora, porque Claudia Sheba, será presidenta de la República. Y claro, que ellas al frente, van a llevar, a los demás que estamos, para cumplir, el plan C. ¿A qué se compromete, Claudia Tello, de llegar a la senaduría? A trabajar todos los días, a trabajar todos los días, vean ustedes, con qué mujer me toca trabajar, inquieta, todos los días trabajando, mientras que ella está allá, en una comunidad, haciendo las asambleas, los contrarios, están tomando café, creo que es lo único, que saben hacer, para campaña. Entonces, ¿a mí qué me toca hacer? Trabajar, en verdad que seguir preparándome, para que, a través de la legislatura, los maestros, sigan teniendo, todo el apoyo que se necesita, pero también la ciudadanía, los niños, y las niñas, y yo, voy a poner mucha atención, en el tema de los jóvenes. Nuestros jóvenes, en México, o bien estudiarán, o bien trabajarán, pero estarán bien atendidos, para que el futuro del país, sea mejor. Y en este tema, del futuro del país, el plan C, ¿cómo lo ven ustedes? Lo vamos a lograr, en verdad que traemos, una aceptación bárbara, en todo el estado de Veracruz, traigo el pulso, porque camino, las calles, las localidades, municipios, andamos en, las regiones, en los distritos, en verdad que yo, a veces les digo, a los compañeros, por ejemplo del sur, ay muchachos, y no habrá una casa, donde sean contrarios, no encuentres a nadie, que hable del pano, del PRI, nadie los quiere, más del PRI, nadie los quiere, entonces, vamos a arrasar, vamos a llegar a tener, y a cubrir el plan C, que es el mayor número, de diputados federales, y de senadores, ¿Claudia Chimón, será presidenta? Va a ser presidenta, claro que sí, ¿Rocío Nález, será gobernadora? Gobernadora, no lo dudes, así será, ¿y Claudio? Aún a pesar, de todas las mentiras, y la guerra sucia, que están haciendo, en relación a ella, ¿y Claudio Tello? Voy a ser senadora, voy a ser senadora, del pueblo de Veracruz, y no voy a fallar, muchísimas gracias, gracias, por estar aquí, con nosotros, Javier, me gusta el perfil Veracruz.